hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro episodio de el curso de angular 11 en esta ocasión vamos a aprender a cómo implementar un data table en nuestros proyectos así que comenzamos ok estamos con nuestro proyecto que si quieres saber cómo llegamos hasta aquí te invito a que le describí en uno de estos vídeos y aprende a crear vista a rutas componentes y demás perfecto que vamos a hacer vamos a implementar un data table al estilo material en esta ocasión un data table como los siguientes que son muy útiles porque nos sirve para ordenar y para representar de forma gráfica datos cuando múltiples datos no esté esta librería de x data table al igual que la de material price bustra y demás se instalan por aparte en esta ocasión yo voy a usar esta porque hasta es la que uso a diario y me ha funcionado perfectamente si tú tienes instalado todo el paquete de material pues usa la de material en este caso como estamos haciendo un curso desde cero y queremos tocar simplemente los componentes que realmente vamos a usar y no instalar de más pues vamos a hacer uso de esta que nos brinda esta librería bueno nos brinda manejo de miles de registros full screen mode edición en línea vertical scrolling filtros buscador y filtrar por buscador etcétera mil cosas más aquí pueden observar todos sus ejemplos dejar el link en la descripción por ahora nos vamos a enfocar en su instalación así que para esto nos vamos a nos dirigimos a su kit hop y nos vamos al apartado de documentación en el apartado de documentación nos podemos posicionar donde comenzamos con la instalación que simplemente ejecutando este comando lo pegamos lo instalamos en nuestro proyecto guión 6 vamos a correr esto aquí para que no aceptar vale perfecto instalamos ya nuestro paquete luego de instalar nuestro paquete que vamos a hacer en mi caso yo quiero representar una pantalla que contenga una tabla para esto voy a hacer uso de dos cosas que hemos aprendido en esta serie de vídeos cómo crear componentes y cómo usar rutas así que yo ya creé un componente que se llama list build si quieres aprender a crear componentes dejar el vídeo por aquí así que vale una vez que tenemos nuestro componente luego nos vamos a nuestro archivo ad routing módulo donde vamos a incorporar una nueva ruta que en mi caso se llama list vídeos y vamos a hacer referencia al componente que hemos creado paso número uno correcto ahora que hay que hacer nos vamos a nuestro componente que hemos creado donde para yo llevar un poco el estilo usar un pintar un poquito el header y demás no para que lleve el estilo por ahora mi ruta list list vídeos solamente aparece con el header que vamos a hacer ahora ahora nos vamos a ir a nuestro apartado de las demostraciones y vamos a buscar el ejemplo que nosotros que más se adapte a nuestras necesidades como yo pienso aquí simular un poco lo que es la pantalla de youtube pintando su te voy a mostrar un poco la pantalla que quiero simular que no la consigo no la consigo ya no la consigo pero voy a pintar una lista en la que aparece la miniatura del vídeo el título es un título y la cantidad de visitas ese es un muy buen momento para que te suscribas y le des a la campanita estas aportaciones también es importante salieron estas ideas salen de un grupo de facebook que se llama angular en español así que únete únete bueno vamos ya al ejemplo cuál voy a usar yo yo voy a usar un ejemplo que se llama este template red porque voy a usar este ejemplo porque es versión versátil para manejar múltiple pista y múltiples personalizaciones en el apartado ya lo vamos a ver le damos clic dice source para ver el código del ejemplo y aquí nos encontramos con el ejemplo yo voy a copiar todo lo que está aquí en el html y lo voy a pegar en mi vista yo ya lo hice lo tengo aquí luego de eso de igual manera me voy a ir al apartado del componente y vamos a empezar a copiar todas estas líneas pero poco a poco para ir entendiéndolas yo aquí ya tengo un poco pero las voy a borrar borramos pegamos esto que hace el view charlie view chai hace referencia a un template que está en la vista de estos si quieres saber más déjalo en los comentarios y hacemos un vídeo sobre esto declaramos una variable que es robes o esta va a ser data y esta van a ser las columnas la data va a ser cada una de las líneas y las columnas cada uno de los títulos luego de eso que sigue en el ejemplo bueno aquí nos dice el constructor fech para agarrar algo información nosotros tenemos nuestros servicios y que usaremos el nuestro y aquí ya empecemos empezamos a cargarle a las columnas ok entonces nos ubicamos en el engine on in it y en nuestro caso se llama lo va a llamar calls y para seguir con el ejemplo en nuestro constructor inyectamos nuestro servicio red si no sabes cómo crear un servicio aquí te lo dejamos perfecto ahora qué hacemos tenemos dentro de nuestro engine on in it las columnas las columnas como les comentaba los títulos pues uno va a ser el título del vídeo otro va a ser las vistas del vídeo otro va a ser a otro va a ser la imagen la imagen del vídeo vamos a empezar con estos tres y luego yo tengo una función que se llama cargar data que esta función lo que hace es uso del servicio de redes y hace llamado a mis post o mis vídeos en este caso luego de que hacemos el llamado y obtenemos la data la metemos en nuestra variable así que guardamos y damos efe 5 y tenemos ya todo esto muy importante aquí un paso probablemente a muchos de ustedes les aparezcan las tablas sin el estilo le aparezca algo así sí como que no tiene estilo entonces para esto nos vamos a la parte de la documentación y en estilos o temas colocamos estas líneas en nuestro style punto css donde conseguimos el style punto css dentro de srs styles ahora dos paso importante cuando copias este código que lo voy a copiar cuando copias este código puedes observar que si guardas te sale un error porque él está importando un sss así que como yo ya sé que existe el material punto css lo guardo y de esta manera tenemos el estilo así que ojo con eso perfecto ahora que tenemos aquí estas columnas que comentaba anteriormente está esta y esta son los que hemos metido en el array de columnas así que ahora lo que vamos a hacer es que nos dirigimos a esto y podemos ver que estas columnas hacen un llamado a un header template que ese si le das clic te lleva al view child header template que si tú buscas esto en la vista es este que tenemos aquí lo podemos ver perfectamente se está utilizando este template para pintar este nombre por eso nos aparece la palabra fan fans y si yo aquí escribo hola y le hago de esta manera nos va a aparecer hola hola y lo que hemos y el nombre de nuestras columnas así que qué vamos a hacer pues yo voy a quitar esto esto y lo voy a dar así así que ya tenemos imagen title views sí como puedes observar ya se empezó a pintar lo que corresponde dentro de nuestro nuestra información se empezó a pintar el título porque porque en el llamado de la api en mi información en la estructura del json podemos ver que yo lo tengo así yo tengo la la ya el el que hay title el que imagen el que views así que podemos ver que él ya sólo relaciona la data y la mapea para pintar el dato que corresponde ahora que hace falta yo aquí quiero pintar una imagen así que lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto que trae el ejemplo sí vamos a borrar lo que trae el ejemplo podemos hacer algo aquí y ahora lo siguiente vamos a volver a actualizar ya se nos quitaron las comillas perfecto qué podemos hacer pues es muy sencillo si nosotros le damos clic perdón si nosotros pintamos lo que vemos lo que viene en road podemos observar que él nos trae toda una información toda la información que existe en ese registro en esa vuelta pero si nosotros escribimos value podemos observar que él solamente nos pinta el valor ahora vamos a representar la parte de la imagen si nosotros hacemos el led column y le escribimos aquí column podemos ver que se rompió vamos aquí otra vez tenemos un objeto un objeto un objeto vamos a pintar column ok ya es con column y el punto vale hacemos referencia a lo que está arriba así que pues sencillo aquí vamos a hacer un ng if ng perdón vamos a hacer imagen con srs va a ser igual a value si ng if es igual a imagen y aquí vamos a hacer imagen con srs va a ser igual a imagen y aquí pinte el value así que de esta forma tenemos ya la imagen tenemos el título que debemos hacer hacer pues un poco de ss le podemos decir aquí vamos a decirle que un guay vale nos apartamos nos vamos a aquí le decimos que y de mi ser igual sin correr sin correr esto va a salir muy cuadrado pero para el ejemplo está perfecto así que digamos que y y y y y y nos aplicó X aplicó no 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 ha no he guardado vamos a guardar perfecto ahora simplemente vamos a decirle un 10 ren por 6 ren así que 10 por 6 y le decimos object cover para qué ocupe todo el ocupe todo el tamaño bien de la imagen ok de esta manera ya tenemos un data table implementado en nuestro proyecto el cual como pueden observar los beneficios del data table nos brindan un orden rápido un manejo de la información y visualmente más agradable podemos aplicar filtro podemos aplicar buscadores entre muchas cosas más así que te invito a que te suscribas le des like y en el siguiente vídeo vamos a implementar lo que sería ya la protección de rutas rutas que deben estar protegidas dependiendo de que si estás lo guiado o no estás lo guiado o cumples con alguna condición así que nos vemos en un siguiente episodio que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.